Señores, increíbles noticias para Bitcoin que habría superado en estos momentos la zona de los 70.000 dólares. Esa gran barrera de la que hemos estado hablando durante las anteriores semanas. Y el día de hoy vamos a ver más indicadores que están avanzados al precio de Bitcoin que nos estarían diciendo que los máximos históricos, la zona de los 74.000 dólares, es cuestión de tiempo que se acabe rompiendo. Con esto, sin más dilación, si os gusta el vídeo, dejadme un like justo aquí abajo en los comentarios, suscribiros si no lo estáis y vamos a por el vídeo. Mirad, señores, qué maravilla, qué bonito como habría aguantado en todo momento los cierres diarios, esta línea de tendencia que teníamos por la parte alta y que en estos momentos ya se habría catapultado a haber roto la zona de máximos. La zona de los 70.000 dólares ya la hablaremos a nivel de corto plazo, que es lo que estamos viendo dentro de los 70.000 dólares, para pensar en que podemos llegar a esos 74.000 dólares. Pero antes veamos indicadores que van un poco más avanzados. Antes de nada, repasemos los indicadores que habríamos traído hace ya unas semanas. Y en este caso entra la liquidez M2 global contra Bitcoin. Por pantalla vemos como la liquidez global va con algo de adelantamiento en comparación a Bitcoin y durante las últimas semanas lo que se habría hecho es estar subiendo como una loca. Estamos hablando de que habría hecho nuevos récords y que no paramos de dar a la manivela del dinero y así habría provocado en este caso que tengamos estas grandes inyecciones de liquidez. Como se está viendo por parte de Bitcoin, está el movimiento prácticamente calcado y siguiendo a la liquidez global. Aquí vemos exactamente cuando la liquidez global se quedó paralizada. Un tiempo como ahora mismo habría hecho Bitcoin antes de subir a la zona de los 70.000 dólares. Ya lo que nos queda, si sigue replicando este indicador avanzado, sería seguir rompiendo la zona de los máximos. ¿Por qué? Porque ya todos los activos que tenemos en el mercado lo están haciendo. Están cogiendo toda esta liquidez que se está ingresando dentro de los mercados y la están metiendo dentro de sus propios activos. Y Bitcoin es la única que se está quedando atrás. Para que nos hagamos una idea de la locura, por pantalla ahora mismo estamos teniendo a Microestrategies contra Bitcoin. Microestrategies en rojo y Bitcoin en naranja. El cual Microestrategies se encontraría el día de hoy en un nuevo récord histórico a la apertura del mercado americano, con 264 dólares por acción. En estos momentos, señores, la acción de Microestrategies superaría por un 40% los máximos históricos que se hacían en la zona de marzo. Y aquí lo importante de todo esto es qué mejor indicador avanzado tenemos que la propia empresa de Microestrategies que se basa única y exclusivamente en comprar cada vez más Bitcoins con los beneficios que sacan de la acción. Pensad una cosa, la acción ahora mismo ha tenido una gran cantidad de beneficios debido a que desde septiembre lo que habría hecho es subir un 135% en apenas un mes y medio. Dando a entender, señores, en estos momentos que todos los beneficios que genera ahora mismo Microestrategies lo van a trasladar a comprar más y más Bitcoins. Como estamos viendo, lleva una correlación prácticamente uno a uno, tanto Bitcoin como Microestrategies, solo que en estos momentos se habría adelantado al precio Microestrategies como otro indicador adelantado de lo que podría estar pasando en el mercado. Porque recordad, la correlación entre estos dos activos es algo crucial debido a que todo lo que gana Microestrategies lo invierte de vuelta en Bitcoin. Es cuestión de tiempo que damos una subida por la zona de máximos en Bitcoin al igual que ya lo ha hecho Microestrategies hace aproximadamente unas semanas. Y en estos momentos, si quisiésemos tener la misma correlación, en este caso que Microestrategies, tendríamos que buscar una subida de un 40% por encima de los máximos históricos de Bitcoin. Que para que entendamos lo que significa eso a nivel de correlación, para seguir exactamente lo que estaría haciendo Microestrategies, tendríamos que superar, en este caso, la zona de los 100.000 dólares para estar con una correlación uno a uno con Microestrategies. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Ese es el indicador avanzado que tenemos. Tanto la liquidez global, que ya se está beneficiando, como Microestrategies, que ya se estaría beneficiando de todas esas liquidez. Y el único que queda por unirse a la fiesta es Bitcoin, que justo el día de ayer rompía una zona estructural muy importante, que ahora, al final del vídeo, lo vamos a ver a nivel de análisis técnico qué significaría todo eso. Pero es que Microestrategies y la liquidez global no serían los únicos que se habrían avanzado al movimiento de Bitcoin. Por pantalla estamos teniendo lo que serían los flows de los ETFs de Bitcoin, que en estas últimas semanas habrían estado haciendo récord histórico. No solamente habrían estado haciendo récord histórico, sino que estamos viendo por pantalla cómo habrían estado todos esos nuevas compras de los ETFs en los últimos años. Para que nos hagamos una idea, el incremento tan exponencial que tuvimos en 2020 ya se estaría empezando a comparar al que estamos teniendo ahora. Pero no solamente eso, sino que el que tuvimos en 2020 no era tan vertical, no era tan exponencial como el que estamos viendo. Que ya podemos observar cómo desde 2024, este último máximo histórico, en este último movimiento rápidamente se estarían disparando los Bitcoins. Estamos hablando que en todo 2024 ha habido una compra de 377.000 Bitcoins, haciendo que los ETFs y los fondos de inversión ahora mismo tengan un total de 1.223.000 Bitcoins comprados. Claro, y todo eso nos da a esta imagen que estáis viendo por pantalla. Otro indicador más avanzado que tiene que ver en una correlación prácticamente 1 a 1 con Bitcoin. Lo que estáis viendo serían los holdings de ETFs. ¿Cuánto dinero tienen los ETFs en sus carteras? Y vemos algo muy interesante. Desde la zona de máximos históricos, tenemos en gris a Bitcoin, y en naranja el balance que tenemos neto de los ETFs han estado con una correlación prácticamente 1 a 1. Cada vez que hacían zonas de máximos, cada vez que los ETFs se encontraban con el mismo balance de dinero. Hasta hace unas semanas. En estos momentos por pantalla ya estamos viendo cómo hace unas semanas este patrón se rompía. Y lo que vemos es cómo los ETFs también se habrían adelantado y habrían roto máximos. Pero es que no solamente habrían terminado la correlación que tenemos, sino que habrían roto la zona de máximos históricos que encontrábamos en Bitcoin con más y más compras por parte de los ETFs. Con esto tenemos tres indicadores, cada uno diferente en el mercado y que se encarga de una cosa, pero que todos tienen que ver mucho con Bitcoin, en los cuales los tres ya habrían superado por muchísimo, por muchísimo, la zona de máximos de Bitcoin. El que se le quedaría más cerca, estamos hablando que serían los ETFs, que ahora vamos a ver las compras históricas que están haciendo. Con ello tenemos tanto la liquidez global, que se ha ido disparada por las nubes, tanto a MicroStatis, que está un 40% por encima de la zona de máximos, y tanto los ETFs que las gigantescas compras que están haciendo, en algún momento tienen que afectar al precio. Lo que están haciendo de compras es una absoluta locura. Y es que por pantalla estamos viendo las compras que hemos tenido en lo que vamos de semana, señores. Simplemente este 28 de octubre, que fue el día de ayer, y falta porque salgan las compras del 29 de octubre. Pero mirad cómo empezamos el lunes. Empezamos unas compras netas de valor de 7.000 Bitcoins, haciendo récord prácticamente, salvo el 17 de octubre, de una de las compras más grandes de todo lo que llevamos de mes. Hasta ese nivel acabamos de llegar en estos momentos. Y para que nos hagamos una idea, en lo que vamos del mes de octubre, ahora mismo se habrían comprado un 15%, un 15% del total de todos los Bitcoins que holdían los ETFs. Un 15%. Y todavía nos falta ver el dato del 29 de octubre, ayer con la ruptura que tuvimos de los 70.000 dólares, teniendo en cuenta de que el lunes hubo una compra de 7.000 Bitcoins, o un valor neto de unos 470 millones de dólares. Y aquí os pregunto yo una cosa bastante importante. ¿Cuánto tiempo creéis que pueden llegar a aguantar los vendedores, los osos, este ritmo de compras? Porque entender una cosa, están comprando 500 millones en el spot prácticamente todos los días, solo los ETFs. Quiere decir, hay más gente que compra por otros lados. ¿Cuántos Bitcoins tienen para vender los osos antes de que den por vencido la zona de precios en la que nos encontramos? Y que dejen que el precio simplemente suba. Ya estamos viendo como por lo menos en MicroStrategy no han tenido tanta fortaleza, no ha habido tanta gente que pueda aguantar las ventas. Y al final, lo que ha acabado pasando es que ha subido MicroStrategy. Ahora falta ese Bitcoin, que con un 15% de compras que hemos tenido en este último mes de los ETFs, me parecería una locura, que al igual que cuando nos encontrábamos justo al inicio del ETF, en enero y en febrero, que compraban grandes barbaridades, el precio no subiese debido a esas compras que estábamos viendo. Vale, ahora ya hemos comentado las noticias buenas de todo este momento, de cómo indicadores que están más avanzados al precio de Bitcoin nos estarían demostrando esa fuerza alcista que estamos teniendo. Ahora vamos a pasar al análisis técnico de Bitcoin, que en estos momentos tenemos que empezar por el gráfico diario, que está siendo magnífico. Muy sencillo, señores. Llevamos prácticamente un año haciendo poco a poco máximos y mínimos descendientes. En todo momento, tanto los máximos como los mínimos han ido bajando. Ahora eso se está revirtiendo con los primeros mínimos cada vez más alcistas y los primeros máximos cada vez más alcistas. Y todo este cambio estructural del que hemos estado hablando, esta formación de cambio estructural de una zona bajista a un alcista, estaría cambiando justo ante nuestros ojos con este último cambio estructural. Estamos hablando de que este punto de los 70.000 dólares sería el que habría llegado a crear la tendencia bajista de la línea blanca que estamos viendo y que en estos momentos esa estructura se habría roto. No sé qué más se necesita para ver por pantalla en el gráfico diario de que con esta subida a la zona de los 71.000 dólares, el canal bajista lo estamos totalmente dejando atrás. Cabe destacar el hallazgo más importante de los que hemos conseguido. Estamos hablando de esta barrera de los 70.000 dólares que estamos viendo por pantalla. Ahora mismo ha sido rota totalmente. Toda la liquidez que teníamos, incluso la liquidez que había en los 71.000 dólares, se habría comido. Ya no queda nada de liquidez y no solamente no queda nada de liquidez, sino que se estaría poniendo liquidez en estos momentos también por la parte baja, la zona de los 65 y los 65.500 respectivamente, haciendo así que poco a poco vayamos asegurando las subidas que estamos haciendo y destruyendo la parte alta de las barreras. Esto que estáis viendo aquí, que lo sacamos en todos los vídeos, la discrepancia entre largos y cortos, aún no está actualizado porque me va el gráfico con unas horas de retraso, pero os lo mostraré por Telegram, que tenéis un enlace abajo en la descripción, en el momento que esté actualizado a ver cómo habría quedado este libro de órdenes por pantalla. Cabe destacar una cosa, al haber superado estas grandes barreras, aquí se han ejecutado una gran cantidad de ventas que podrían provocar que en los próximos días tengamos un pequeño retroceso. Como hemos hablado, hasta las elecciones de Estados Unidos, que las tenemos la próxima semana, literalmente en 7 días, que el precio haga lo que quiera. Lo único que necesitábamos es quitarnos problemas por la parte alta. Ahora mismo a nivel de análisis técnico, a nivel de análisis de indicadores, la zona de los 70.000 dólares ha sido totalmente rota. Con lo cual, si en las elecciones ganase Trump, eso provocaría una noticia alcista que haría que el precio se disparase al alza. Si eso pasa, y nos encontramos, imaginar un hipotético caso en la zona de los 68.000 dólares, porque hemos tenido un retroceso, al volver a subir ya no habría ninguna barrera que nos parase ese movimiento. Y eso es lo más alcista que podemos llegar a tener, independientemente de lo que pase esta semana. Y ahora, hablando de lo que independientemente pase esta semana, tenemos que remontarnos a los futuros y ver qué es lo que está ocurriendo. Porque ayer daba un golpe de alarma la cantidad de Open Interest que se nos habría creado con el movimiento alcista que teníamos a la zona de los 69.000 dólares antes de romper. Y es que ha empeorado. Todo este Open Interest habría roto zonas de máximos. Estamos hablando de que hacía tiempo que no teníamos estos niveles de Open Interest que estarían ya empezando a alarmar el precio de Bitcoin. No solamente eso, sino que si vemos el movimiento alcista que nos hemos encontrado hasta los 70.000 dólares, lo han provocado principalmente desde el apartado de los futuros. Esta línea roja que estamos teniendo por abajo, mientras que el spot sí ha comprado, pero ha comprado un poquito. Ha ayudado a que el movimiento suba, pero tampoco nos vengamos arriba. Ha hecho una pequeña ayuda alcista hacia la parte alta. Pero los que de verdad estarían provocando el movimiento son los futuros que habrían hecho esta cantidad de compras con esta cantidad de Open Interest. Y lo que da miedo es la cantidad de Bitcoins que hemos tenido de compras. Desde la parte más baja hasta donde nos encontramos, hay un aproximado de los 25.526.000 Bitcoins. Y que si nos vamos a la calculadora, ya lo tenía preparado antes, si cogemos 26.000 Bitcoins a unos 70.000 dólares de precio, aunque serían los 71.000, nos encontramos de que se habría creado 1.800 millones en liquidez. Señores, esto no es un número cortito. Estamos hablando de que probablemente estemos muy cerca de los 2.000 millones porque los cálculos no son exactos. Hablamos de que este último movimiento que hemos tenido desde los 67.000 hasta los 71.000 dólares ha sido debido a una creación de 2.000 millones de dólares en apalancamiento desde el apartado de los futuros. Y que si a mí me preguntáis, para las elecciones de Estados Unidos, a mí me gustaría que tengamos una ruptura de máximos, un siguiente movimiento alcista, por encima aún de máximos, un descubrimiento de precio, pero que lo tengamos sin esta cantidad de apalancamiento tan grande. A mí lo que me gustaría es llegar lejos, llegar a los 80, a los 90, a los 100.000 dólares, no quedarnos entre medias con esta cantidad de apalancamiento. Y si poco a poco este apalancamiento va subiendo más, más y más, van a llegar las ballenas y van a decir, oye, es muy rentable liquidar a todos estos personajes que se han puesto tan en largo antes de un movimiento tan importante. Y es que hablando de liquidaciones, ahora mismo tenemos las zonas más importantes por pantalla en un gráfico de 3 días. Recordad, es un gráfico de muy corto plazo, así que probablemente para que mañana ya haya cambiado, en el cual tenemos una zona de liquidaciones importante y muy cerquita, los 72.000 dólares, pero es que luego tenemos la liquidez que se nos habría quedado por la parte baja, tanto en los 67.000, 67.300 como en la zona de los 68.000 dólares. Y vemos a Ethereum de la misma manera, que habría subido, al igual que Bitcoin, pero habría subido bastante menos, como hacen las altcoins, que aún no han recuperado dominancia en comparación a Bitcoin. Y lo que estamos viendo es prácticamente lo mismo, una liquidez por la zona de los 2.450 dólares. Con esto, mucho cuidado de lo que pasa en corto plazo, porque recordad una cosa, todo este movimiento alcista que hemos tenido, ha habido una gran cantidad de apalancamiento que en algún momento va a ser liquidado. Todavía nos queda una semana para la noticia más impactante del año, junto a unos pocos días después, la segunda noticia más impactante, la siguiente subida o bajada de tipos de interés. En este caso, subida no, pero bajada o neutralidad de los tipos de interés. Por ahora, simplemente os voy a dejar un pequeño dato para despedir el vídeo. Mucho cuidado con que este movimiento empiece a hacer un canal alcista. Porque recordad una cosa, si tanto todos los mínimos empiezan a hacer mínimos cada vez más alcistas y todos los máximos empiezan a hacer cada vez máximos más alcistas, recordad que estamos ante el patrón liquidativo que trajimos hace unos cuantos vídeos. Buscar como en el canal de YouTube, para esta fecha más o menos, el 8 o 9 de octubre, sacábamos este patrón que estáis viendo por pantalla. Todos los máximos y los mínimos cada vez van siendo más bajistas y lo que hacen es atrapar a todos los largos, haciendo que luego, un movimiento muy rápido, los acabe liquidando. ¿Qué tiene que pasar? Pues que tanto los máximos como los mínimos vayan haciendo esta especie de curvatura, de canal bajista, en la que poco a poco, tanto máximos como mínimos, van siendo cada vez más y más bajistas. En el caso en el que nos encontramos nosotros ahora mismo, lo que necesitaríamos es exactamente lo mismo, pero al revés, que poco a poco estemos viendo un canal alcista durante las próximas horas, en la que tanto los máximos como los mínimos sean los dos cada vez más alcistas. Si os acaba ocurriendo, entender que lo que están haciendo es atrapar cortos y van a volver a meter un cañonazo. Pero porque probablemente eso no pase el día de hoy, sino que den algo más de tiempo para formar ese atrapamiento de los cortos, lo enseñaremos en el vídeo de mañana. Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme un like, Nos vemos en la próxima. Hasta luego.